hola cómo están sean bienvenidos a mi canal miren les voy a mostrar mi floración ahorita está lloviendo pero saben que les voy a hacer el vídeo porque después el agua la tira la flor hace que tire la flor se la maltrata y se le se le cae el agua es muy beneficiosa para ellas mata plagas casas de crecer pero dije voy a hacerles el vídeo porque si no se le va a tirar la flor y para tener ya el vídeo como estaba estaban llenas de flores esta vez es roja miren esos son esquejes son muy preciosas miren como tiene bueno les voy a mostrar otra esta que ya le quité varios esquejes para que se desarrollen unos esquejes que tiene ahí adentro en su tallo miren quiero que esos esquejes estos se desarrollen así está mi jardín muy florecido muy florecido voy a poner otra acá arriba está muy bonita ahí está esta es roja este es un esqueje también que lo planteé ahí en esa maceta el año pasado y miren como va desflorecido me encanta tiene su corona arriba en cada retoñito se le forma su su corona está preciosísima preciosa ven muchas gracias muchas gracias les quería hacer este vídeo porque para que aprecien las flores que hermoso se ve aquí hice una maceta de suculentas que preciosa se ve esa maceta bueno ahí si ven la toalla por ahí es que traigo en la cabeza una una toalla para no mojar el celular muchas gracias muchas gracias tienen la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún vídeo mío miren esta es la chamoy qué preciosa está llena está llena está llena está llena nos vemos en un próximo vídeo bye bye